Música Luz en medio de la oscuridad por la pandemia para el fútbol colombiano. El gobierno nacional anunció a través del Ministerio del Deporte que en junio se retomarán los entrenamientos individuales para poder en agosto reanudar la Liga Profesional Colombiana de Fútbol Masculino. Los equipos recibieron la noticia que tanto esperaban. Hemos fijado esa fecha de inicio para el 8 de junio, los entrenamientos individuales. En el mes de julio llevaremos los entrenamientos colectivos y esperamos, si todo sale bien, que la primera semana de agosto tengamos nuevamente esa Liga Profesional que tanto en el año. Ahora el balón está en posesión de la Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Tienen ellos que contratar la empresa que va a aplicar esos protocolos. Tiene que ser avalada por el Ministerio de Salud y a partir de eso comenzará todo el testeo de los jugadores para entrar en las fases 1, 2 y 3, que son las de entrenamiento individual, entrenamiento colectivo y por supuesto la aplicación durante el torneo profesional. Todos los clubes tendrán que cumplir con el protocolo de bioseguridad para que se ponga el movimiento a la pelota. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Solicita tu recogida. Llámanos.